La delegada municipal de fomento del Ayuntamiento de Chiclana, Pepa Vela, y la representante de la plataforma Vive Chiclana, Ana Belén Mota, han presentado la campaña que se desarrollará con motivo del Día de San Valentín. Una campaña que nace con el objetivo de potenciar el comercio y la hostelería de la ciudad, contando con la implicación de toda la ciudadanía para ayudar a dos sectores que están pasando por momentos muy complicados debido a la pandemia. En este sentido, se desarrollará un sorteo por el que las personas que realicen compras en el comercio de Chiclana podrán ganar una experiencia en alguno de estos establecimientos locales. De María, Pizza Yoy, La Alegría, Pomodoro, Cafetería La Esperanza, Viabay, La Embajada, Maridaje, Velvet y Censaciones. Así, los clientes recibirán un rasca para participar y los premios serán un almuerzo para dos personas en alguno de estos establecimientos hosteleros. El sorteo se va a celebrar el día 13 para que los ganadores puedan disfrutar del premio el día 14. Además, se desarrollará un concurso de escaparates. Los comercios adornarán sus escaparates desde el 5 de febrero y el día 12 el jurado los visitará para anunciar quién es el ganador. A todo esto hay que unir otras sorpresas en las redes sociales de Vive Chiclana, donde también se podrá votar el escaparate favorito de cada persona. Ana Belén Mota ha señalado que esta campaña se ideó con el objetivo de continuar con la sinergia del comercio con la población y se decidió que fuese por San Valentín la siguiente cita, parte de la de diciembre. El objetivo prioritario es llenar Chiclana de corazones para darle alegría a los momentos por los que pasamos y qué mejor que hacerlo de esta forma. La delegada ha animado a todos, ayudando al comercio y a la hostelería. Puso sobre la mesa iniciar el año con esta campaña, la fecha de San Valentín. Para potenciar las ventas en cada uno de los comercios de nuestras ciudades, nuestros municipios, ellos han ideado, nos trasladaron dos proyectos muy interesantes y bastante atractivos. Desde el equipo de gobierno socialista, queremos seguir en esta línea de apoyo, de crear sinergias entre estos comerciantes, empresarios, pequeños, autónomos, para que sigan adelante, que sigan abriendo esas puertas, levantando esas verjas, que tan difíciles, que nos ha tocado vivir en estos momentos tan complicados con la pandemia. Y, por supuesto, es muy importante que personas como Ana tengan esas ganas de salir adelante, esa energía y, sobre todo, esos sueños. Es muy importante y yo creo que con esa forma de ser y esa forma de actuar, el comercio de Chiclana, desde luego, está muy vivo y seguirá muy vivo. Te agradezco desde aquí, como delegada de Fomento, enormemente el esfuerzo y lo bien que lo habéis hecho durante este año y que seguro durante este año 2021 lo seguiréis haciendo. Así que, bueno, pues ella va a explicar un poco en qué consiste estas dos campañas, como digo, que son muy, muy atractivas, que son sorteos y algo también tiene que ver con los escaparates, que nos animarán a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a salir a la calle, a comprar en los comercios de nuestra ciudad y a disfrutar de los escaparates y de nuestros paseos. Se nos ocurrió, pues, esta campaña, que es sencillita, pero creo que llega bien al público. Se costaría de dos partes. Una sería el sorteo de San Valentín. Este sería por las compras hechas en el comercio. Cada cliente tendrá un boleto que estará en un buzón en el cual se encuentra en el comercio, adherido a la campaña y entrará en el sorteo de diez cenas. Perdón, almuerzo. Diez almuerzos. Y tenemos un comercio que sensaciones, que lo que nos regala son sus servicios, que son masajes. Entonces, yo creo que es un aditivo a que la gente se vea en mis cuidas en nuestra campaña. Luego, esto empezará a primeros de febrero, creo que es a partir del 5, me parece, hasta el día 12, en el cual se recogerían los boletos y el día 13 se pasaría, el 12 o el 13, según como nos dé tiempo a recoger, se pasaría al sorteo y se contactaría con los clientes apremiados, exactamente, para que el 14 tuvieran su almuerzo de San Valentín. Y luego, una segunda parte de la campaña es el concurso de escaparates. En este tenemos nosotros que poner nuestro granito de arena y todos los comercios adheridos que quieran arreglar sus escaparates, darle visibilidad, tendremos una gran campaña en redes sociales e incluso tendrán algún premio simbólico. Creo que es una campaña, es de un día, porque en realidad es un día, pero que va a tener a Chiclano casi un par de semanas, ahí dándole vuelo a los clientes y al fin y al cabo tienen que comprar porque, aunque estemos en casa, estemos pasando lo que estamos pasando, el día de San Valentín a todo el mundo nos encanta celebrarlo con un detallito, o sea, que las compras se van a hacer y que mejor que aderezarlo con un regalito si te tocan.